Y en la prostitución, mira vos que es muy fuerte, porque en la prostitución la puta no se dice puta, no se siente puta. O es trabajadora sexual o es mujer en situación de prostitución. También la puta dice no, la puta es la que es la fiestera, la que se acuesta contra... Yo discutía mucho, yo estaba organizada con las dos organizaciones de puta en Argentina, ¿sí? Y yo discutía con estas mujeres, yo les decía, pero seamos putas entonces, porque la puta que se acuesta con todo el mundo decide con quién acostarse. La mujer que está siendo prostituida, la que está en las putas esquinas, en los burdeles, no elige acostarse con alguien. Esa es la diferencia, entonces digo, seamos putas, entonces si la puta es la fiestera, seamos fiesteras, porque ella es la que elige con quién acostarse. ¿Entiendes? Pero es una palabra, en realidad la utilizan mucho para humillarte y que te quedes quieta. Claro, teniendo en cuenta que la puta también se usa como una mala palabra, hija de puta, la puta que te parió... Y porque justamente es una palabra que te humilla y te paraliza. De hecho, las propias putas no las podíamos tocar, por eso alquilamos identidades, como primero, mujer en situación de prostitución, trabajadoras sexuales, dama de compañía, cineteras... Todas esas identidades, vos alquilas porque no te puedes ver puta. Porque es una palabra... Es una palabra que no deja que maquilles tu realidad. Y esa realidad de puta es muy violenta. Es tan violenta que necesitas maquillar esa realidad con otra identidad. Y con otro lenguaje. Y con otro lenguaje. Por eso las mujeres las tocamos con asco. Como quien toca copa sucia de sangre. ¿Entiendes? Por eso es interesante y por eso yo hablo desde el lugar de la puta. Yo interpelo desde el lugar de la puta. Y yo pienso desde el lugar de la puta. Pero una puta es rebeldía absoluta. Y es interesante poder desarmar esa palabra y darle vos el sentido y el valor que vos quieres. Y no el valor que tiene hoy desde la sociedad. Cargada de odio hacia las mujeres. Y desde las mujeres hacia otras mujeres. Porque también las mujeres, cuando queremos lastimar a otras mujeres, se debe callar de puta de mierda. Porque sabemos donde duele. Porque somos mujeres. Por eso es una palabra imprescindible. Entre las mujeres poder desarmarla y darle otro valor para crear hermandades. Sonia, retomando un poco tu libro, Ninguna mujer nace para puta. Y también retomando un poco lo que venís contando del lenguaje. Yo creo que vos justamente haces como una vuelta de tuerca en el lenguaje. De algún modo, si yo me pongo a pensar en los medios de comunicación, o en la literatura, o en los espacios académicos, cuando tienen que nombrar a la puta, como vos decías, hablan con un lenguaje que lo maquillan. Muy superficial, muy banal. A mi entender, vos usaste un lenguaje muy duro para hablar justamente de una realidad dura en sí misma. Claro, es que no puedo hablar algo suave cuando la prostitución es violencia. Es violación sistemática sobre cuerpos. Entonces, no puedo disfrazarla. No, de mi parte no. Sí, para mí es interesante el lenguaje. De hecho, yo hablo mucho del lenguaje fiolo, de la reconstrucción del lenguaje fiolo. A ver, sí, ponte. Para mí, una de las palabras fiola es el trabajo sexual. Y ya tengo como maquillar esa violencia, esa violación sistemática en estos cuerpos con la palabra trabajo. La palabra trabajo significa, ¿sí? Sí. Entonces, ok, ya maquillar esa violación con trabajo. Hay otra palabra como, por ejemplo, cliente. Ah, la puta tiene clientes. La puta no tiene clientes. Cliente tiene un supermercado, tiene un kiosco, tiene los bancos, ¿sí? Pero la puta no vende nada para tener clientes. Esa es otra maquillaje más. ¿Vos hablas de prostituyentes, torturadores? Yo hablo de torturadores prostituyentes, porque antes de prostituirse es de tortura. Entonces, no es cliente. Entonces, esa palabra cliente también es una palabra fiola. Fíjate, cliente, y ya suaviza esa... Ya no es un violador, ya no es un violento, no es un torturador. No. Es un simple ciudadano que va a decir algo. Entonces, si vos decís cliente esto, el fiolo no es tu fiolo, sino es un empresario del celo. Y ya lo blanqueas. Y ya no va preso. ¿Entiendes? Entonces, ese es el lenguaje fiolo con el que estamos hoy comunicando. Pero no solo eso. Si lo llevas a lo cotidiano. Suponte una palabra muy... Que se la utiliza mucho, que es indigente. Para decir que un indigente... A mí, una palabra indigente, digo... A mí no me representa nada. Ahora, si yo veo un chico que lo están prostituyendo por un sándwich. O que están revisando la basura para comer, como en la ciudad de Buenos Aires. O gente que está durmiendo en la calle porque ya no tiene más para pagar un hotel. La habitación de un hotel. A ellos se les llama indigente y está cagado de hambre y tirado a cielo abierto. Muerto de frío, de calor, no tiene donde pillar, donde bañarse. Ah, se les llama indigente. No, es cagado de hambre, está fuera del sistema. Nombrimos las cosas por su verdadero nombre. Eso es lo que yo digo, nombrar las cosas por su verdadero nombre. El lenguaje fiolo suaviza y tapa todo. Así como el lenguaje patriarcal a nosotras las mujeres nos invisibiliza. Nos omite el lenguaje fiolo, suaviza y matiza toda la violencia que sufrimos todas y todos, no solo las mujeres.